quiero que comencemos este segmento con un titular con ese titular que ustedes están viendo ahí que dice crees considera que no se debe aprobar el presupuesto complementario yo les había dicho y se había publicado que el presupuesto complementario tienen yo creo que el director tiene un titular que dice que en sólo 25 minutos el senado de la república que es la peor porquería que puede tener un país para el senado yo no sé cuáles de esos senadores van a ser reelegidos porque si reeligen al 90% o sea el 90% de esa gente deberían mandarlo prácticamente al zapaco de esos senadores si el pueblo dominicano elige a esa gente entonces yo creo que el malo es el pueblo carajo porque esa gente tiene años de espalda al pueblo haciendo diablura y no y la gente votando por ellos entonces que en sólo 25 minutos el senado de la república conoció de declaró de emergencia y aprobó en dos lecturas consecutivas un presupuesto complementario por ciento cincuenta mil millones de pesos para un gobierno que se va ahorita ahorita un gobierno que se va ahorita entonces yo les voy a leer lo que dice crees sobre por qué entienden que no debe aprobarse el presupuesto complementario para dice el vicepresidente de esa entidad que ustedes están viendo ahí cree el señor economista Ernesto Selman verdad que vicepresidente ejecutivo del centro de estrategias sostenibles verdad en economía él dice que los diputados no deben aprobar ese presupuesto complementario porque ese presupuesto no se corresponde con lo que debe hacerse él explica que esa iniciativa debió fundamentarse en la reasignación de recursos para incrementar las partidas de las instituciones que más lo necesitan en esta coyuntura y no para incrementar el gasto y contraer más deudas dice que ese presupuesto complementario debió evaluarse en el consejo económico y social con la participación de los actores políticos empresariales sindicales y demás miembros de ese consejo para determinar dónde era que había que volver a recomponer el presupuesto de este año y dice que si se aprueba ese presupuesto que el gobierno quiere y que ya aprobó el senado tal como está entonces las nuevas autoridades que entren el 16 de agosto tendrían que presentar un nuevo presupuesto complementario para ajustarlo a la realidad y yo les digo y yo les digo a ustedes hay que ser muy poco serio es más hay que ser delincuente para usted decir que usted gastó 57 mil millones por una parte dice que para proteger a esta a la gente del COVID que usted cogió 40 mil millones de las AFP del dinerito que tenemos los trabajadores supuestamente para el COVID que usted quiere ahora seguir endeudando el país y que está haciendo un presupuesto complementario que implica nuevas deudas por 150 mil millones de pesos cuando oigan esto estamos hoy a 18 de julio de junio perdónenme ustedes el 18 de julio un mes y el 16 de agosto es decir que es lo que le queda que tiempo es que que le queda a estos bandidos que tiempo le les queda a estos corruptos para todavía querer hacerle más daño al país yo sé que tanto el préstamo de los 44 millones de euros para dejar amarradas las contratas del metro como ese presupuesto posiblemente lo van a aprobar los mismos diputados que aprobaron la extensión del periodo de excepción y ustedes saben por qué no tengo que decirles mucho porque ustedes son inteligentes gracias por la compañía los quiero mucho y yo soy una gente que vive día a día yo no sé cuando el poder no quiera que yo no siga pero de que pienso estar mañana con ustedes eso pueden estar seguros que pienso estar con ustedes mañana hasta entonces gracias a todos y Gracias por ver el video.